El amanecer El amanecer La Bermuda . No tenemos detenimiento El acende Ahí estaba, vos tenés que atacar a la derecha, y las piezas se me movían de forma muy, 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 yo no lo sigo de bloquear, ¿no? Tío México, casi me hacéis caer, boludo. ¿Cómo lo haces el enlace derecha ahí? No lo voy a recordar. Fue muy fácil, muy fácil. Toma, filmamos, te dije. Me encanta comer a la noche aquí en los días con ustedes, me encanta. Voy a esperar a vos, papá, en verano. Se me va a descontrolar. ¡Hola! ¡Nada! Esta peladita acá es de un perdedor. No sé si lo veas. De veinte a una. ¡Y! De veinte a una y vos, por favor. Y salió a papá. ¡Felicidades nunca perdí veinte veces! ¡En memoria! ¡En memoria! ¡En memoria! ¡En el otro! ¡Ese es el 3 en uno que jugaba en el... ¡Ah! ¡El de la garganta! ¡Ese es como 60! ¡Va! ¡Va! Te metemos días a 100 y llegué como a 74, ¿no? ¿Cuántos manas tengo como a 80? ¡No! 74, 74... 74, 0. Y puedo ir a... Si! Ponemos a ir a... ...aparante esta unidad. Si! Por calor. Por calor. Y. Esperando al... No, no. No, no. No, no. Mirá. Ay Dios. ¿Qué pasa Igor, que tu es tan contenta? No, que, ¿vale? De veinte a una, mira como... Mirá, pues, que el vengan. ¡Pero CALLA! E. Casparov! envidia vos sabés que vos y también te tenia la cama asi y todo vos tambien vas a andar? no te pasa a vos te pasa a vos mamá que vamos a hacer con este niño que se esta agrandando ay pero de 21 mi hijo el ganador del Chess estan dependientes de la victoria a ver el chiquitito que tenemos aca una verga la cerradura la termino re mal mirá mamá se me pone delante de la camara un boludo estoy secando ahhh chiquitito hola hola ay dios bueno mirá ahjajajaja mi vida es una vez mas vas a comer mira mamá ay se tenés si mamá lo extraña se allá afuera mamá ¡Horror, extraña mamá! ¡Esta criatura! ¡Esta criatura! ¡Mamá lo extraña un montón! ¡El amor, el amor, el amor! La papa porque se mueve ¡Ah! 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 ¿No vas a masticar? Má, 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 má. No es rico. ¿Te gusto, papá? Ay, el pelaje que tiene que verlo... No, yo no me cierre Y acá se quedan 3 horas No, no termino y no No, no, no Estoy cansado, ¿me caraste? No, no, no ¿Estás rico? Sí, te gustó la comida Vamos a perder un partido tan injusto Al ajedrez Tan injustamente con una persona Que está en contra, que es ella Más otro boludo que está agrandó, que es este Más otro que está para comer, que es este ¿Este es mío? Sí, me voy deprimido Ahora te mando los videos No, la carne Esa carne No, no, no No, no No me acuerdo No jugamos Mañana vamos a jugar Mañana vamos a jugar La carne La bolita todavía está rica No, pero acá No, pero en cierta bolita no me acuerdo lo que comí No, no, pero Te das cuenta que te pasa Se te ha percibida La bolita de Nere Era así, papá Nada No, pero este está en todo Joder, cosa en la boca Ay, qué hermoso que está ¿Qué pasó, Che? ¿Qué pasó hoy? Mirá, mirá Mirá ¿Qué? Milagrosamente Y re injustamente Y nada, dale Ahora te mando No, hay un premio ¿Estás muy bien? No, no ¿Qué premio? ¿Querés que te diga el premio? ¿Querés que te diga el premio?